¿Qué es lo que tiene que decirme, doctor? Las estuve observando. ¿Y tiene algún resultado? ¿Llegó a alguna conclusión? Vamos a ver. En realidad no puedo desearte algo justo ahora. Voy a necesitar más tiempo. Pero usted dijo que solamente con verlas podía darnos un adelanto, ¿no? Dijo que íbamos a saber el grado de gravedad en eso estoy. Voy a necesitar observar las imágenes con más determinación. Luego, un poco de paciencia. ¿Y cuándo podría darnos una respuesta? ¿Hablaremos mañana? Voy al hotel a verme a las 10 de la mañana. Lo siento, Angelina. Yo no quería prolongar más tiempo este momento tan amargo. Yo pensé que podíamos tener una respuesta ahora. Bueno, hay que estar seguros de que... De que tu mujer es una pobre inválida. Tampoco tenemos que ser tan pesimistas, ¿no? Escúchame bien, Gustavo. Yo no voy a volver a caminar. Nunca más. ¿Me oíste? Nunca más. Así que... Hazte la idea de una vez por todas... ...de que estás casado con... ...una mujer inválida. ...para siempre. Amador, vamos. Sí, patrón. La sopita bien caliente. Aquí tienes. Se ve muy rica. Para que te pongas fuerte, modesta. Y para que ese cansancio de vuelta no te haga desmayar. Está riquísima. ¿Y tú qué esperas para sentarte? No, no, no. Yo como después. Por si necesitan a algo. ¿Ves, mamá? Ya se cree la dueña de la casa. ¿No? A lo mejor quiere hacernos creer que es nuestra sirvienta, ¿no? Siéntate, por favor. Ya no tienes que hacer más. Si no, voy a tener dos desmayadas por cansancio. No, 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 no. Si yo no me canso así nomás, no. Además que tengo que lavar esos platos. Venga. Siéntate, que yo los lavo luego. Mira, pues. ¿Y a mí por qué nunca me ayudas? Ya tengo una de las lucecitas, mamá. Además, no hay gusto que falte a la verdad. Yo sí la ayudo. De vez en cuando. Cuando te acuerdas, secas un plato. Vamos, amiguita. Siéntate. Que casi nunca tenemos oportunidad de comer todos juntos. Además, se te va a enfriar. Está bien. Pero si Sergio lava los platos. Una promesa. Sí, los tres juntos se sienten como en familia. ¿No, mi reina? Parece como si estuvieras pidiendo la lucecita sin querer que vuelva a vivir con nosotros. ¿No? ¿Qué más quisiera yo? ¿No dices nada? ¿Por qué te quedas callada? Es que... Tenía la boca llena. Y tú mismo me dijiste que no se debe hablar con la boca llena. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Mira, todo lo que tú me enseñas, yo lo guardo aquí. Todo. Para algún día ser una señorita fina. ¿Ah, sí? ¿Y para qué tú quieres ser una señorita fina? Porque sí. ¿O crees que quiero ser una tonta toda mi vida? Pero mira qué sobrada está. Mamá, vamos a tener que decirle... Señorita lucecita, ¿me permite dirigirle la palabra? Ay, Sergio, no te abunes de mí. No me estoy burlando. A mí me parece bien lindo todo lo que tú dices. ¿Te sirve un poquito más, Modesto? No, no, mi amor. Ay, por el momento estoy satisfecha. Y si me perdonan, yo me retiro. Me voy a volver a acostar. Te llevo. No, 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 no. Quédese tranquila. No me voy a morir. Ey. ¿Te ocurre algo malo? No. Yo me encargo de dejar todo limpio, Sergio. Tú ni te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué miras así? ¿No ves que era cebolla? Ya sé, negra. Lo que pasa es que no voy a comer. Negro, engreguido. Prefieres que se te peguen las tripas al espinazo antes que probar mi comida. No es eso, hermanita. Es que, mientras esperaba a los patrones, me metí una empanzada de dulces y misturas ahí en la calle. ¿Qué novedad con la niña? Ni noticia. Pero creo que la cosa anda mal. Los dos salieron del consultorio con una cara. ¿Qué pa' qué te cuento, negra? Ay, madre mía, pobrecita, mi niña. Tanto que, ¿qué? Doctor Caro pa' aquí, que Doctor Caro pa' allá. Y de seguro que ni saben cómo es pa' curarla. Mira, yo te apuesto que se llevan a la señorita donde Doctor Gutiérrez en dos patadas la cura sin tanta fotografía. ¿Fotografía? Yo no creo que hayan tenido cara pa' tomarse fotos. No la que saque telémaco, sino la que le sacan a la foto de la calavera, Pineda. Ay, pero qué negro pa' más bruto este. Sí, eso se llama rayografía. Esa, esa misma, esa misma. Y Doctor Gutiérrez, sin ver esa rayografía, la cura en un dos por tres. Ay, lo único que... El Doctor Gutiérrez es médico de pobre, P. Y los patrones ni saben que existe. Oye, hablando de Doctorcito, habrá ido a ver a la Modesta. Pobrecita, ¿cómo estará? Ni te preocupes, negrita. De seguro que ya la examinó. Y mañana está parada como si nada le hubiese pasado. A propósito de Modesta, negrita, ¿no habrá sobrado alguna cosita que haya preparado? ¿No habrá que abrir alguna cosita? Negro engreído. No, que estaba lleno. Ahora vas a ver. Pero, por cierto, negrita, ¿qué pasa? Y no te quiero más. Porque tengo que cocinar. Deberías de cenar antes de acostarte. Suficiente con el dulce que me compraste, mi amor. Con tantas emociones, se me quitó el apetito. Bueno, déjame aquí, mi amor. Anda tú, mi vida. Mira, después tú subes a verme, ¿sí? Cierra. Cierra la puerta. Me llegó engañada el radiólogo. Me tomaron las placas. Ya lo sé. No me podía negar. Ya estábamos allí. Pero, gracias a que yo sé dominarme y fingir, Gustavo no se dio cuenta de nada. ¿Y de qué sirve eso? Cuando el doctor vea las placas, va a descubrir que usted puede caminar. Ya lo sabe. Se lo tuve que confesar todo. ¿Cómo dice? Él estaba decidido a contarle la verdad. Pero yo le pedí que callara. Aceptó. Me costó convencerlo. Apelé a todo y lo logré. Bueno, al menos en aquel momento. Quiere decir que no está segura. Le dijo a Gustavo que fuera mañana. Tengo que encontrar la manera de que ese médico idiota se siga callando la boca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?